El objetivo principal del equipo de Tijuana ha cambiado radicalmente después de conseguir su salvación matemática el anterior sábado ante los rojinegros del Atlas. Ahora habla Mauro Gerk sobre la importancia de buscar la liguilla que significaría la primera para el argentino naturalizado mexicano al igual que su deseo por dirigir al equipo tijuanense en un futuro próximo. Sí, la verdad que contento por volver a jugar, hace un montón que no jugaba de inicio y bueno, me sentí bien, la verdad que traté de dar lo mejor para el equipo y me tocó la verdad jugar en un partido muy importante y tratar de dar lo mejor. Sí, obviamente ahora tenemos la posibilidad de estar en la fiesta grande de una liguilla y vamos a pelearlo a muerte. Obviamente que todos los puntos sirven para seguir engrosando el promedio del descenso, no hay que olvidarse de eso, pero obviamente hoy estamos en un lugar donde muchos quisieran estar, hay equipos grandes fuera hoy de la fiesta grande, nosotros estamos dentro, así que trataremos de cuidar nuestro lugar y llegar a las últimas fechas con posibilidad de calificar. Ah, bien, la verdad que bien, acá cualquiera que le toque jugar está para jugar, el otro día jugó Raúl, hoy me tocó jugar a mí. Sabemos que Riasco lo viene haciendo de buena manera, seguramente le respetarán su lugar y bueno, yo como lo saben mis compañeros, lo sabe el cuerpo técnico, yo acá estoy para jugar 5, 10, 15, 20 minutos y matarme por esta playera, así que estoy a cualquier cosa que necesite el técnico. Si Dios quiere, mañana tenemos el examen final, así que ojalá, es un sueño que hace dos años lo vengo estudiando y bueno, ojalá que se pueda dar el día de mañana. Dios quiera, Dios quiera, la verdad que esta es una de mis casas y ojalá que algún día pueda estar dirigiendo, contribuyendo en el club, en el crecimiento. Sí, obviamente que son, uno mirándolo de afuera, me ha tocado obviamente muchos partidos en la banca, he observado al turco cómo se dirige a los jugadores, he aprendido mucho y sí, hay veces que uno tiene sus pensamientos, por ahí coincide o no con el técnico, pero obviamente uno cuando ya está más grande y está estudiando el curso, entiende muchas cosas de que es muy difícil la profesión de técnico. También habló el defensa derecho del equipo tijuanense Richard Ruiz sobre su reaparición y sobre la confianza y relajación que tiene el equipo tijuanense para buscar el siguiente objetivo. No, seguir entrenando igual, o meterle más, porque esto todavía no termina, está empezando lo más bueno y lo más lindo del fútbol. Ah, pues, fueron casi tres semanitas, la verdad, sí, algo fuerte estar parado ahí, estamos acostumbrados a estar trabajando, pero gracias a Dios estamos de nuevo. En más información, Leandro Augusto ya está entrenando al parejo de sus compañeros, mientras que Juan Pablo Santiago sigue en duda para el partido ante Pachuca. Dubier Ríazos estaría regresando al primer equipo. Para DeLaPatada.com, donde todos juegan, Zahid Rodríguez.